Hola, soy Álvaro Enríquez, los quiero invitar a la tocata del día 24 de mayo, día viernes, a las 9 de la noche, Teatro Capulicán. Vamos a estar tocando con Petinelys, éxitos y canciones muy lindas como Hospital, Un Hombre Muerto en el Ring, Ago Go, y si la Real Academia me lo permite, Chimbas puta la hueá. Canciones como esas y muchas otras más ese día, viernes 24 de mayo, Teatro Capulicán, ahí nos vemos, adiós, vengan a mí.